Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Para hacer esta ensalada, va a apuntarse toda la gente, que el gobierno es el que paga, que para eso es el que tiene. ¿Quién es? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Túlme, Martín, yércoles, y repetimos. Túlme, Martín, yércoles. Respirá, vamos a respirar. Ahora, el flanco es el piloto para la semana, está en media semana, empezamos. Lunes, Martín, yércoles, yércoles, y repetimos. Lunes, Martín, yércoles, yércoles, y respirá. Viernes, ¡Sábado! Viernes, yércoles, yércoles, yércoles. Viernes, yércoles, 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 yércoles. Se insultan y se pelean por culpa de un ministerio. El tema es preocupante y no podemos condenarlo. El futuro de un país no se tira por los suelos. ¡Viernes, yércoles, 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 yércoles! La vida es como un globo que lo para de dar vuelta, hoy eres un estudiante, mañana ministro hacienda, capullo, arregla las situaciones, no dejan nuestros muchachos sin carreras y profesiones. ¡Gracias! 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 Queremos que nos escuchéis un momento, si lo hacemos bien o mal, todo lo que hagamos aquí se lo vamos a dedicar a Fali que irá sungo para abajo. Vamos a aplaudirle por él que se ha caído ahí. Como somos distintos del mundo, ahora vamos a presentarnos, después del paso doble tolero. Cuando quieras, Juan Carlos, por favor, recordando viejos tiempos. Música Con la parda parada de tanto pensar y buscar, de tanto buscar la forma, de tanto buscar la forma de comer sin traba. Música Aquí venimos tolitos a cantar el carnaval para pasar un buen rato, para pasar un buen rato y se olviden de los males. Música No queremos molestar a ninguno de los presentes, y si alguno se molesta, y si alguno se molesta, vaya a su casa y se acuente. Música Y si alguno se molesta, y si alguno se molesta, que por el culo lo asiente. Música 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 En una padrilla que estoy en la sierra, todo lo que hacemos es fuma y fuma, siempre cada hoyo se enciende un cigarro y se hay muchas ganas de echar cigarras. Música 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 Una cosa fácil para dar con él con gran seguridad Por el 4L va dando bandazos Desde el caravante al molino va A toda la niña la tiene contenta Y se cree muy vivo que la va a ligar Y si acaso no dais con él Al recreativo a toda velocidad Porque ayer va, si de encontrarlo Con el paquillo jugando al millar ¡Ay, capullo! ¡Ay, capullo! ¡Ay, capullo! ¡Déjate de vuelta! Que con tantas tapas en estos zapatos nos va a arruinar ¡Ay, capullo! ¡Déjalo, millares! ¡Mira que este año te vamos a hacer! ¡Ay, capullo! ¡A ver, ve, ve! ¡Trabajar! ¡Esto es! Trabajar! ¡Esto es! Trabajar! ¡Esto es! Trabajar! ¡Esto es! Trabajar! ¡Esto es! ÍBC! A que lo deje al cine. Esta gente me han dicho miguel para que llevo yo esto aquí, ¿sabes? Si esta gente es que no han probado nunca las piedras de la sierra, ¿sabes? Vaya movida con el sello Tolomé. Vaya movida en la plaza nos encontramos todos los meses. Con la cosita del sello que Tolomé cogemos. Y si encantan los baratos, esa mujer de allá, empezando en el viejo, la calza arriba. Repasando en el mocho el señorito y vamos pipa. Vaya movida en la plaza. Ya no sé, ni esta nos encontraba. Y así al día siguiente, si lo podemos contar. Vamos rezando San Roque pa' que el mes que me le llegue pronto ya. Vaya movida en la plaza. Vaya movida en la plaza. Vaya movida en la plaza. En la plaza Campanoza. Vaya movida en la plaza. Tres��entes ni esvas andas. La fría me dejen mal. En la plaza,oupe en ese courtesy de Jo athletes. Y estas cosas bonitas y buenas. Y esosa cosas cosas buenas. Y al que no diga ole que se les caguen. ¡Vamos a hacer esto del carnaval, a ver quién lo hace mejor, los de aquí o los de allí! De la farola para acá, esto es. De la farola para allá, carnaval. A ver cómo sale. De la farola para acá, esto es. De la farola para allá, carnaval, a ver quién lo hace. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Una, dos, tres! ¡Esto es, carnaval! ¡Esto es, carnaval! ¡Esto es, carnaval! ¡Esto es, carnaval! ¡Vamos a empezar! ¡Esto es, carnaval! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!